El séptimo campeonato intercolegial de ajedrez, en esta oportunidad tenemos el nivel secundario y también se hizo presente el nivel primario, con escuelas de Mar del Tuyú, las escuelas de acá de San Clemente, de Santa Teresita, la técnica, siglo XXI. En esta oportunidad estábamos muy contentos porque la participación es superior a la de los años anteriores, con 120 alumnos participando, jugando ajedrez, algo que nosotros queremos que forme parte del taller de ajedrez en el colegio y bueno, sentimos que esto que estamos haciendo hoy está rindiendo los frutos que nosotros deseamos, que el ajedrez se incentive en todos los colegios. Bueno, esto lleva mucha organización también, ¿cómo venían trabajando para llegar a este momento? Y esto empieza a principio de año, en cada jornada arrancamos con Raúl Estibala y otros colaboradores a planificar todo este encuentro para realizar primero el intercolegial a nivel primario y después hacemos este intercolegial a nivel secundario. Bueno, año a año vas viendo entre los chicos que se van sumando, eso está bueno. Efectivamente, se van sumando y ya vamos logrando alumnos que pasan a ser tablero 1, tablero 2, que van a competir a Mar del Plata, que compiten en Madariaga, en otros lugares, ya a un nivel superior, incluso el alumno supera al profesor de ajedrez. Comenzó a las 9 de la mañana, ¿hasta qué hora es el día? Y estimaremos hasta las 3 de la tarde porque serían 5 rondas, todos contra todos, y después tendríamos 2 rondas que serían la final y la semifinal. Bueno, ¿cómo los ves a los chicos? Todos muy contentos, compartiendo, divirtiéndose, jugando, analizando jugadas y considerando que el ajedrez para ello es un incentivo muy importante.